Buenas tardes, mi nombre es Enrique García Herrera, soy estudiante de la carrera de relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En una semana estaré partiendo a la ciudad de Nizhny Novgorod en Rusia con la finalidad de estudiar en la Facultad de Idioma Ruso y también para después estudiar la carrera de Relaciones Internacionales en la misma Universidad Estatal de Lovachevsky. Me gusta mucho el idioma, me gusta también mucho la historia y a la vez también quiero estudiar Relaciones Internacionales por eso mismo, por los idiomas y por la historia y los conflictos, los problemas sociales. Me siento nervioso a la vez porque es un reto que nunca había hecho en mi vida y más a esta edad partir a un país que no conozco, que el idioma es difícil y que voy a estar mucho tiempo por allá sin el contacto de mi familia, de mis amigos, entonces sí es como una decisión que se tiene que tomar. Enrique García, que es nuestro alumno, terminó tres niveles de idioma ruso en Centro de Estudios y Certificación de Lenguas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Él estudiaba tres semestres y al fin de esos semestres se fue a presentar examen de certificación de A1. ¿Cómo te sentiste con tu examen? Un examen difícil durante la preparación porque estuve cierto tiempo preparándome para ese examen, pero sí, al momento de hacer el examen no fue tan difícil como pensaba. Ok, y aquí en el centro, ¿qué actividades a pago de estudios hiciste? ¿Dónde participaste? ¿Qué te gustó más? Hice algunas actividades muy bonitas, sobre todo en eventos de conmemoración de días en Rusia. Hubo la celebración de Mazlinitza, el concurso de poesía rusa también hace dos años. Ese fue el segundo concurso y también como entre varios otros, fue muy buenos. Ok, muy bien. ¿Y el concurso de poesía, cómo te sentiste? Porque realmente es una actividad que poco conocida aquí en México. Sí, nunca había hecho, ni me había preparado para un examen, perdón, para un concurso de poesía y menos incluso. Sí, estuvo difícil aprenderme todo lo que tenía que decir y más que nada decir lo que tenía que decir. Pero me fue muy bien y tuve la oportunidad de quedar en tercer lugar. Acaba de irse mi hijo. La primera vez que me dijo que quería irse a Rusia a estudiar, me quedé un poco impactada, pero más o menos sentía que es lo que él quería. Nos pusimos nerviosos por empezando en todos los trámites, pero nos contactamos con la LAR y nos empezó a guiar, nos dijo cómo hacerle cada paso, cada movimiento y empezamos a prepararnos. Pues mi hermano quiso estudiar en otro país desde que estaba en la prepa y él decidió ir a estudiar a Rusia. Me siento muy orgullosa por mi hermano, por todo lo que ha logrado y que más que nada que ha aprovechado mucho esas oportunidades de poder ir a estudiar a Rusia. Pues me sentí muy feliz que mi hermano haya podido ir allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!